El circo Cuyen que va a venir, propuesto por la Dirección de Cultura, a dar talleres integrales de técnicas en circo, acrobacia, trapecio, bueno, son diferentes actividades, que no me acuerdo todas ahora, y los talleres van a empezar a iniciarse el lunes 27, este lunes 27, hasta el viernes 31. Van a ser dos turnos a la mañana, de 9 a 12, que se articuló con Desarrollo Humano la Secretaría, que está a cargo Claudia Álvarez, donde se van a convocar chicos del barrio que están trabajando en el comedor San Ramón, y los chicos van a participar de estos talleres a la mañana de 9 a 12, y a la tarde de 16 a 19 para adolescentes y adultos. Lo particular que tienen estos talleres son, y la forma en que nosotros encaramos la cuestión también cultural, es, porque primero nace como traer un espectáculo que se llama Por el Mundo, que va a cerrar el domingo 2 de febrero, en el contexto del teco verano, y dijimos, ¿por qué en vez de traer solo un espectáculo de circo, donde la familia, los chicos ven, y solo son espectadores pasivos, digamos, de ese evento, ¿por qué no involucrarlos en la actividad? Y ahí nace la idea de generar estos talleres, y hablando con los chicos de circo, que son de resistencia y de corrientes, chicos que egresaron de la Escuela de Cuba de Circo, y vinieron hace muy poquito, volvieron de Cuba, y les propusimos integrar a los que trabajen en los talleres en el mismo espectáculo que cierra el domingo en el teco verano. Entonces eso nos parece más que interesante como concepto de cómo entendemos la cultura, no solo como una cuestión de ser un espectador pasivo, sino que la comunidad participe y meta el cuerpo, y además que vos planificás un taller y estás dejando de alguna forma una semilla en el lugar, y no solo estás trayendo el espectáculo y te lo llevas, y uno queda solo viéndolo, ¿no? Nos interesaba esto de que participen los chicos y que sean parte de ese espectáculo que cierra el domingo. En base a tu experiencia familiar que viene arraigada también con lo personal, ¿considerás que Montecaseros es un consumidor de espectáculos culturales o carece en cierta forma del apoyo, ya que no se los realiza en forma muy continua? No, yo creo que toda comunidad participa, consciente o inconscientemente, de esto que se llama cultura. Yo creo que donde hay que trabajar es justamente en esta conciencia de cultura y de cómo transmitir la cultura. Es inevitable no participar en eventos culturales, porque todo, podríamos decir que todo es cultura, digo, la educación, las ciencias, la literatura, el deporte, todo lo que realizamos cotidianamente, cada acto que realizamos cotidianamente habla de la cultura de un lugar, hasta lo que no decimos también forma parte de la cultura. Entonces yo creo que donde hay que apuntar es en esto, en tomar conciencia de que somos actores activos de la cultura y que la cultura se construye entre todos y no como una especie de instalación donde la comunidad queda solo como espectadora y lo cultural sucede en el escenario. La Dirección de Cultura apuesta a eso, apuesta al crecimiento y a la participación de todos. Nosotros estamos por comenzar a generar proyectos, trabajar con los comedores, llevar coordinando, articulando con desarrollo humano, donde se van a trabajar en los comedores, talleres artísticos, talleres de oficio, donde se van a trabajar con asesores legales que informen sobre las problemáticas y las situaciones de riesgo en que están los barrios más vulnerados. A mí particularmente me interesa mucho trabajar la cuestión de los derechos del niño, violencia de género, son todos temas que están hoy en el aire, que se los percibe y que hay como una necesidad por parte de la sociedad por ponerlos en la mesa, reconocerlos y debatirlos y tratarlos, no solo debatirlos, tratar de acercar herramientas que ayuden a salir de esas situaciones a las personas que padecen. Todo eso se está planificando, lo está haciendo Desarrollo Humano y a mí me parece que eso es cultura también. Cuando decimos cultura es todo, es también como decir cultura es nada, porque cultura me parece a mí que es la forma en que se transmite el contenido, porque la educación es cultura, pero la educación tiene su institución y tiene los actores que coordinan esa institución. La dirección de cultura concretamente puede trabajar desde ahí, pero no incide directamente, puede articular con la institución educacional. Yo creo que está en el concepto, en trabajar el concepto de cómo transmitir esto que llamamos cultura y fortalecer lo que se necesita fortalecer y reconocer lo que se ha logrado y seguir apostando a más, me parece. Luigi, gracias por sus conceptos y le auguramos un buen camino. Aprovecho y los esperamos. Las inscripciones para el taller de circo son a partir de las 9 de la mañana, todos los días, hasta las 12 del mediodía y de 16 a 19. Acá en la Casa del Bicentenario, donde está la dirección de cultura, así que los esperamos e invitamos a toda la comunidad a que traigan a sus chicos y los adultos que quieran participar en esto también tienen la posibilidad.